Me encanta, te hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños de barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, sí que vamos todos pa'lante Quieres que te encuentres como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer